Un rostro, señor Recuenco, pero un rostro de fermento armado. Es que este pliego lo han hecho ustedes, el Partido Popular que gobierna la Comunidad de Madrid. Y son quienes han hecho que las residencias de la Comunidad de Madrid estén en la situación en la que están. Y dejen ya de decir que estamos pasando la pelota de un lado a otro. La responsabilidad que ha asumido el Ayuntamiento de Leganés ha sido poner a disposición de la Comunidad de Madrid y que incumple día tras día las condiciones de dignidad dentro de las residencias. Esto es así.